Noticia impactante, Hexatlón, Estados Unidos. ¿Azules van a seguir regalando puntos? ¿Los rojos podrán estar ganando todo la próxima semana? Bueno amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Rob, bienvenidos a Madison TV, ya tenía rato, después que no publicamos video, ¿no? Y tal cual lo solicitaron ustedes en la comunidad y en comentarios a otros videos. Entonces vamos a ir platicando de esta nueva temporada de Hexatlón, Estados Unidos ya muy avanzada. Ya le quedan unas semanas únicamente, lo que vi en comentarios, ¿no? Que se les hizo muy poco simplemente. Otros tantos ya como vieron el cast que va a tener la segunda temporada de la casa de los famosos. Como Nierka, como Potro de Akashor, como Brenda Zambrano. No, pues ya están esperando esta segunda temporada y pues ya no van a estar como que pidiendo tanto pues esta temporada. Hexatlón que duró pues la mitad, ¿no? Duró unos 3, 4 meses a comparación de otras donde pues eran 6 o 7 meses. Pero pues donde como les decía al principio del video, todo esto que tendremos el día de hoy, viernes de sentencia. Ya saben lo que se comenta en redes sociales, no sabemos pues quién se va a estar congelando. Lo que sí es el circuito este de lodo, ¿no? Uno de los más pesados, más conflictivos. Pues hasta por temas de COVID llegó a surgir toda esta situación. Donde en el avance, ahí pueden estar viendo en las imágenes del video. Onde en las azules podrá estarse pues lastimando. No hay rumores de que se lesione, pero pues sí podrá estarse pues lastimando. Tal cual les digo, este circuito es pues muy peligroso. Hablando de lesiones, pues todo esto de Frank que se comenta, no sabemos cuándo. Pero pues como les decía al principio del video, esto de los azules está poniéndose complicado. Porque no solo Frank, sino también posiblemente Yorizel. Y pues en especial Frank, ¿no? Va a estar afectando el rendimiento de los azules. Ya que ustedes comentan que el refuerzo pues no está funcionando. Mismos ustedes dicen que son azules, pero pues están regalando muchos puntos. También Jimena y lo que quieren es que se vayan pues de la competencia. Porque pues son fuga de puntos al final del día. Y hay otros tantos que siguen pues siendo fieles a los azules. Yorizel y Susana Abundis para la final. Donde pues hablando de todo esto, ¿no? De rojos azules, la siguiente semana se rumora que podrán estar predominando los rojos en victorias. No sabemos cuáles. Y de este domingo ya hablaron mucho también en varios videos de YouTube. De un azul posiblemente eliminado como nuevo. Que pues solo entraron para comprar un poco de oxígeno. No, 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 no. Aportan un par de puntos. Y pues no hay nada como que un big deal o algo así. Y pues al final del día no están aportando nada nuevo a pues el equipo. A los azules que ahorita lo necesitan más que nunca ya últimas semanas. Vamos a ver cómo se va poniendo la situación. Así que no se lo pierdan. 7, 6 centro, por todo el mundo. A nosotros ya nos afectó ahí en el horario. Como cambió aquí en México el horario de verano. Pues ya nos toca a las 6 de la tarde. De 6 a 8 un poco tarde. Pero no se lo pierdan. Y también todos los videos a través de Madison TV. Y el canal de hermano Madison Entertainment. No se olviden de seguirme en Instagram. TikTok Roberto Zuniga M. Robbs. Muy buen contenido. Y pues nada amigos. Nos vemos al rato con otro video. Me despido. Fíjense mucho. Bye, bye. No se olviden de seguirme en Instagram.